Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza Farándula al Día. Colapsé. Margarita Rosa de Francisco se destapó sobre los problemas de salud que ha tenido y revela inesperados detalles de su vida hoy. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. La soledad me atrapa. Margarita Rosa de Francisco reveló cómo se siente al lado de su esposo. Margarita Rosa de Francisco es una de las mujeres más importantes y recordadas de la televisión nacional debido a su talento frente a las cámaras y, por supuesto, su belleza. Sin embargo, a pesar de todas las polémicas que ha tenido con el paso de los años, sigue siendo una de las mujeres más respetadas dentro de la industria. Y precisamente, sus revelaciones han dejado en evidencia cómo ha sido su vida sentimental. En su más reciente declaración, Margarita Rosa confesó cómo se siente llevando su vida en soledad. No es un secreto que Margarita Rosa de Francisco, como consecuencia de sus exigentes labores profesionales, ha tenido que sobrepasar muchas críticas a lo largo de sus años. A lo anterior se suman problemáticas en su vida, como por ejemplo, la drogadicción, algo que para muchos fue bastante polémico debido a que para... Margarita Rosa de Francisco no ha dejado de lado sus pasiones y se ha dedicado a las redes sociales donde comparte contenido entretenido y polémico. En medio de una visita al programa de la red en Caracol Televisión, Margarita Rosa de Francisco reveló cuál es la relación que tiene con la soledad y hasta con su esposo, afirmando que la soledad me atrapa, la disfruto y compartimos mucho. Si paso horas encerradas, a él no le da angustia. A lo anterior se le sumó que durante el programa uno de los presentadores afirmó que en lo que conoce a Margarita Rosa de Francisco se ha dado cuenta que pareciera que su relación más estable es con la soledad y la segunda con su esposo. Cabe destacar que lo anterior no fue lo único de lo que habló. De hecho, reveló que tuvo que internarse en un hospital debido a que tuvo problemas con su aspecto físico, pues tenía la conciencia de que en televisión las personas solían verse su vida de peso. Por ende, ella tenía que estar por debajo de su peso 3 o 4 kilos para sentirse bien y presentable, lo que la llevó a lidiar con un trastorno. Sin duda, a pesar de que la famosa se encuentra en otra etapa de su vida, confesó que cayó en cuenta de muchas de las paradojas de la industria del entretenimiento y por eso ahora disfruta hasta su más mínima cana, sintiéndose orgullosa del paso del tiempo. Déjanos tu comentario acerca de esta noticia. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que estés al tanto con todas las noticias del entretenimiento.